Chicos, EP2 Ya no sé lo que me pasa cuando los veo tocar Mi pecho se me agita como que quiere bailar Son los chicos EP2 con la nueva sensación Que tiene un nuevo ritmo calientito y sabrosón Se baila despacito, se baila sin parar Todos bien pegaditos, listos para comenzar Moviendo la cadena de forma circular Nos vamos para enfrente y nos vamos para atrás Cuando la cumbia empieza a sonar Todo mi equipo quiere bailar Cuando la cumbia empieza a sonar Ya no respondo de para acá Que es algo nuevo, es para gozar Bala conmigo esta cumbia ya Que todo mundo quiere bailar No te detengas, que bueno está Yo no sé lo que me pasa cuando los veo tocar Mi pecho se me agita como que quiere bailar Son los chicos EP2 con la nueva sensación Que tiene un nuevo ritmo calientito y sabrosón Se baila despacito, se baila sin parar Todos bien pegaditos, listos para comenzar Moviendo la cadena de forma circular Nos vamos para enfrente y nos vamos para atrás Cuando la cumbia empieza a sonar Todo mi equipo quiere bailar Cuando la cumbia empieza a sonar Que no respondo de para acá Es algo nuevo, es para gozar Bala conmigo esta cumbia ya Que todo mundo quiere bailar No te detengas, que bueno está